1, 2, 3, 4 Estuve soñando Que ya tú habías vuelto Que me perdonabas Qué dulce el momento Pero al despertarme Dije no era cierto Estaba soñando Soñando de invierno ¡Alelelele! Qué dulce el momento Soñando despierto Eh, qué dulce fue el momento Cuando soñaba despierto Qué dulce el momento Soñando despierto Ahí tengo dolor Tena y sentimiento Estoy sufriendo un tormento Qué dulce el momento Soñando despierto Oiga señora Los hombres también lloran Cuando le hieren el sentimiento Qué dulce el momento Soñando despierto Cómo olvidar Cómo olvidar Aquellos años Maravilloso Que yo vivía a tu lado Aún lo recuerdo Qué dulce el momento Soñando despierto Siempre serás el amor Siempre serás el amor más bonito Que me ha pasado por mi vida En mi corazón A ti te llevo Qué dulce el momento Soñando despierto Para ti, Mother Flower Guapé, abrones Los trombones de Mambo Ajá Eh, qué dulce fue el momento Soñando despierto Ahí anoche soñé Que mi suegra Si había muerto Soñando despierto Y me puse a llorar Al despertar Y vi que no era cierto Soñando despierto Que hierba mala No se muere ni tu suegra Aunque la aplaste un trozo de cemento Soñando despierto Ay, llora como yo llore En el alma tengo sufrimiento Soñando despierto Soñando despierto Ay, mamacita buena Mata este tormento Soñando despierto Si no estás a mi lado Te aseguro que me muero Soñando despierto Sabes las ganas Sabes las ganas que día y noche A ti yo te tengo Soñando despierto Soñando despierto Toda la vida es deseado Un amor como el tuyo Soñando despierto Y yo te tengo Y yo te amo Yo no te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo ¡Gracias! Soñando, 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 soñando despierto Soñando despierto Estar a tu lado, cosa buena, es lo que más anhelo Soñando despierto Te habla mi corazón, te habla mi dulce sentimiento Soñando despierto Siempre lo diré, que tu amor es el más bueno Soñando despierto Dame un chancecito más De a tu lado estar yo quiero Soñando despierto Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque no me cueste morir Patacú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!